Ok, esta es mi opinión sin educación. En inglés, my uneducated opinion, o puede ser también mi opinión ignorante, quizás. Vamos a hablar de cuánto tema haya. Yo no tengo ningún plan, no tiene que ser específicamente de ejercicio, no tiene que ser específicamente de crossfit, que son los temas que más usualmente yo hablo. Mi plan es hablar de todo, películas, series, libros, lo que sea. Voy a contestar aquí como cinco preguntas principales para darle introducción al primer episodio. Pero primero quiero hablar de cómo surge esto. A mí me encantan los podcasts, yo casi no tengo tiempo para ver videos o para leer libros físicos, así que yo usualmente le escucho audiobooks o podcasts. Siempre quise ver un podcast de gente normal, no gente como Elon Musk o Joe Rogan o algo así. Yo quería ver gente normal, qué pasaba con la gente normal, qué comía la gente normal, cómo se comportaban, qué hacían, trucos, etc. Algo que te van a caer con gente del diario vivir normal, con temas, ejemplos y problemas normales. Como por ejemplo, yo no recuerdo o no he escuchado que nadie hable específicamente de cómo hacer, cómo entrenar, cómo criar niños, cómo comer, cómo dormir bien, cómo cumplir con tu trabajo, cómo cumplir en el hogar, con tu familia. Todo eso en un solo día, porque eso es lo que hace la gente normal. Hacemos todo eso en un solo día. Yo tengo un plan con el podcast y es tratar de hacer el contenido que sea fácil de escuchar, fácil de entender, lo más al grano posible y en un tiempo adecuado. Yo no quiero hablar horas largas porque eso no es lo mío, aunque me encanta hablar. ¿Quién soy yo? Esto lo debí haber dicho primero, pero realmente yo no me gusta hablar tanto de mí. Creo que esta es la pregunta más difícil. Como dije, pues me gusta hablar. Mi nombre es Víctor Ortiz, tengo 35 años, soy papá de un bebé hermoso. Soy esposo también de una mujer hermosa, gracias a Dios. Vivo en Puerto Rico. Tengo un trabajo normal de 8 a 5 en oficina. Me gusta el tema de, como dije, de la nutrición y fitness y todo esto. Los sábados específicamente a las 9 de la mañana doy clases de CrossFit, de Cross Training. Me gusta ayudar personas y en estos momentos ayudo a personas con lo que es manejo de peso, objetivos de porcientos de grasa, motivación. A mí me encanta motivar a las personas. Mira, voy a ti 100%, tú lo vas a lograr. No te quite, vamos para adelante, etc. También ayudo a otras personas con ejercicios específicos. Les envío programaciones. Así que eso básicamente es lo que yo hago, que me gusta mucho hacer. Estas cosas me motivan, me gustan, me mueven. Soy bien malo con las fechas, soy horriblemente con las fechas. Tengo que buscarlas en internet o buscar cosas de mi propia vida que ni me acuerdo en qué fechas fueron. Soy malísimo. Se me olvidan otras cosas también. Se van a dar cuenta que al hablarme como las palabras. Usualmente las acorto, hablo bien rápido, hablo enredado. Así que, bueno, sorry. Ese soy yo. Los temas. Como he estado diciendo, los temas van a ser cualquier cosa que tenga que ver con fitness, nutrición, ejercicio. Alterofilia, hipertrofia, libros, audiobooks, películas, series, lo que esté pasando. Cómo ser papá. El stock market. A mí me encanta lo que tiene que ver con el stock market, con la debacle que está ocurriendo económica actualmente. Viajar, cosas de viajar. Ahora mismo no lo estoy haciendo por el bebo, ¿verdad? Y todo eso, pero comer bien. Nutrición y comer bien son dos cosas bien diferentes. Como dije, la motivación. También me encanta la meditación. No la practico todos los días, pero trato siempre de sacar un tiempito y aunque sea mindfulness. Eso es bien importante. Algo que me interesa mucho, además del crossfit y todo esto, es cómo estar fit siendo padre. Porque usualmente tú ves a los papás y las mamás y cuando tienen bebé, se ponen gordos, se ponen gigantes. Y yo pienso que uno puede seguir velando por sí mismo. Se puede escuchar egoísta, pero no es egoísta porque si tú estás bien, tú puedes cuidar mejor a tu familia. Así que esos temas así me interesan muchísimo. Entre otros, no tan solo eso. Como van a escuchar en el episodio que se grabó previamente. Vamos a hablar de otros eventos que vienen futuros, como el invitacional de Rogue, lo que es Virgen en Puerto Rico, la FIFA y entre un montón de otros temas. Por último, ¿a quién me dirijo? ¿Y cuál es mi objetivo? Pues yo me dirijo a toda persona que le guste el tema. No importa el tema que sea, no importa si estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo conmigo. Esta es mi opinión y yo lo que quiero es compartirla y debatir. Si no te gusta, dime por qué y podemos hacer otro episodio evaluando tu idea versus la mía. Si te gusta el tema, si no te gusta, si quieres aprender sobre el tema. Si yo quiero aprender sobre el tema también, porque hay temas que yo no voy a saber y voy a tener que traerle a alguien o si ustedes me pueden ayudar. Definitivamente, si yo puedo enseñarle algo a quien sea, una sola persona que se lleve algo. Compartir una idea, compartir conocimiento, entretener, porque obviamente yo me entretengo con esto. Y lo más importante, ayudar a otras personas. Ese es el objetivo principal. Este, ayudar, pues ya sea que la pasaste bien o que aprendiste algo o que cogiste un tip y dijiste, wow, pues mira, esto funciona. Todo lo demás es mierda, pero esto funciona. En verdad, ese es mi objetivo. Si ven una diferencia entre el audio o la calidad de este intro versus lo que van a escuchar ahora, es que me llegó el equipo después de que grabé el episodio. Y estaba tan motivado que grabé el episodio y entonces después grabé el intro. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias por darnos la oportunidad y vamos a ver qué pasa. Y ahora te dejo con el episodio. Espero que te guste. Episodio número uno. ¿Por qué ejercitarse? ¿Beneficios, excusas más comunes? ¿Cómo motivarnos a hacer ejercicio y algunos truquitos y quizás recomendaciones? Gracias, primero que todo, por conectarte y darme la oportunidad. El episodio de los ejercicios es un episodio bastante general. Voy a incluir algunos detalles, pero nada muy aburrido. Este tema a mí me motiva mucho y me inspira porque me apasiona, la verdad. De los años 2012 al 2018 aproximadamente, yo estuve pesando casi todo ese tiempo alrededor de 240 libras. Yo bebía alcohol seis días a la semana, todos los días menos lunes, por alguna razón. Pues cuando me di cuenta que estaba, de verdad me estaba sintiendo mal, eran situaciones ya que me estaban dando problemas de enfermedades y cosas así, decidí hacer ejercicio. Yo no quería pagar un gimnasio y decidí empezar caminando. Caminando algo tan fácil como una milla. Encontré una pista, me compré unas tenis cómodas, me puse unos cortes y me iba con el celular. Y esa hora la caminaba. Y me tardaba literalmente una hora en una milla. Iba bien lento. Nada, de momento me di cuenta que me empecé a sentir un poquito mejor y empecé a bajar una que otra libra. Y empecé a caminar y dije, ok, déjame ver qué yo puedo hacer si yo logro hacer estos cinco kilómetros, que serían tres millas y un poco más. Pues me adelanto y sigo andando y me di cuenta que me siento mejor también. Entonces empiezo a trotar, empiezo a lloquear y sigo bajando de peso, sigo bajando de peso. Entonces me doy cuenta que si bebo menos alcohol y si como un poquito mejor, pues al otro día cuando voy a correr, pues me voy a sentir mejor también. Y hago exactamente eso. Empiezo a tomar menos, empiezo a comer mejor. Y llegó un momento que yo pude hacer cinco kilómetros al cabo de año, año y medio. Y yo pude bajar mis cinco kilómetros hasta casi 30 minutos. O sea, eran tres millas en 30 minutos. Básicamente antes hacía una milla en una hora caminando. Un logro para mí gigantesco. En mi punto más bajo de peso, llegué a pesar aproximadamente 165 libras. Eso significa que bajé aproximadamente 80 libras. Es un montón. La realidad es que era un peso que tampoco era sostenible. Y tuve que aumentar de peso por obligación porque ya hasta los niveles de testosterona me habían bajado. Yo me sentía cansado todo el tiempo. Y esto es pues el otro extremo. Sin embargo, pues pude empezar a subir de peso saludablemente. Y estoy en 180, 185. Y la realidad es que me siento muy bien. Como está hablando de entre el 2012 y el 2018, como para el 2018 y 2019, mi mejor amigo me dice vamos al gimnasio porque ya estás flaco. Pero tu cuerpo está totalmente flácido. Estás blandito. No tienes este músculo. Pues me uno con él al gimnasio en contra de mi propia voluntad porque no me parecía. No me gustaba. La gente que iba al gimnasio, pues yo tenía ya como una manera de pensar. La realidad no me gustaba. Pero nada, leí la oportunidad y empecé a ir y me gustó mucho. Sin embargo, rápido que entraba en el gimnasio, varias de las mismas personas que estaban en el gimnasio y mi mejor amigo también me dijeron que yo debía intentar hacer crossfit. Y pues, como todas las personas que no saben de crossfit, pues yo estoy diciendo, ah, eso es una loquera porque la gente sale de ahí, se lastiman y salen todo el tiempo sudados y se sienten mal y todo este tipo de cosas. Y como no había crossfit cerca, por lo menos que yo recordara, pues nunca le di la oportunidad. Luego viene la situación de la pandemia. Cuando llega la pandemia del COVID-19, todo cierra y pues yo estoy en mi casa y no tengo equipo. Al no tener equipo, pues tengo que recurrir a hacer push-ups, abdominales, squats, lunges, burpees, todo este tipo de cosas. Y yo tenía ya un coach que se llama Yomar, saludó a Yomar también. Y Yomar me da una serie de rutinas y yo le digo, tú podrías hacer las rutinas que fueran dirigidas a crossfit. Porque yo creo que tan pronto esto del COVID se acabe, yo voy a entrar a un gimnasio que tenga que ver con crossfit o con cross training. Y así lo hizo. Entonces, él me dio la rutina que fueran orientadas aproximado, ¿verdad? Que es cross training sin equipo. Y yo fui haciendo los workouts, arm wraps, e-moms, four times, con cuica, brincando, con equipo de mi casa. Yo llenaba un bulto y lo llenaba con botellas de agua para hacer, por ejemplo, 20 libras. Y entonces con eso yo hacía squats, etc. Cuento largo y corto, me gustó tanto que me fui a sacar una certificación de crossfit porque yo quería aprender lo más que yo pudiera. Entonces, pues luego entro a Wave Fitness, también saludó a Wave, a Ron y Tizio Mara allá. Me dieron la mano, me dieron la oportunidad. Me gustó tanto y tanto que hasta pude dar clases y todo. Así que, básicamente, esa es la razón por la cual quiero hablar de ejercicio primero en este primer episodio. Es un tema que, como ya mencioné, me apasiona muchísimo. Como todo el mundo sabe, hay mil beneficios del ejercicio. Entre ellos, pues fortalecemos los músculos, los huesos, podemos manejar nuestro peso, podemos mejorar la habilidad para las actividades diarias. Cosas como sentarse en el inodoro, por ejemplo. Mejora la salud mental. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nos sentimos bien, bajamos el estrés del trabajo, la digestión, las cosas nos caen mejor. El sueño, podemos dormir mejor también. Estamos súper cansados, nuestro cuerpo va directo a dormir. Obviamente, un beneficio es la longevidad. Algo bien importante es, cuando hacemos ejercicio, se libera la hormona llamada endorfina. Esta es la misma hormona que se libera cuando nos da un masaje bien bueno, cuando comemos algo que nos gusta o cuando tenemos sexo. Así que es algo bien importante. Otro beneficio es la economía. Cuando nosotros estamos saludables, estamos fit, estamos ready, nuestros gastos en medicina son menores, nuestras idades al hospital también disminuyen. ¿Qué pasa cuando no estamos haciendo ejercicio? Nuestra salud se deteriora, tengo que comprar medicamentos, tengo que ir al hospital. Lo mismo pasa si estoy jangueando todo el tiempo, estoy en la calle bebiendo y todo eso, eso es cantidad de dinero que gasto también. Además de la economía, también nosotros vemos que cuando las personas hacen ejercicio, pues hay una reducción en estas enfermedades crónicas. Entre ellas, pues la más verdad que nos impacta es la obesidad, porque la obesidad es una de las causas mayores de muerte en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico y América Latina. En el CDC, uno de cada cinco niños y uno de cada cuatro adultos están niveles de obesidad, eso es un montón de gente. Cuando tú hablas de ejercicio, pues rápido las personas te dicen, tienen mil razones para no hacer ejercicio, mil razones. Entre las más comunes, y hay miles de excusas, están las que no tengo tiempo. No tengo tiempo, yo no puedo, yo tengo tres hijos, yo tengo un esposo, yo salgo de trabajar, no hay forma, no hay manera. Pero esa misma persona los domingos se va de brunch cuatro horas. Esa misma persona, cuando tú hablas del tema de la última serie de Game of Thrones, ella vio todos los episodios. Cuando tú hablas de la última película que salió en Netflix, ella la vio ya. Entonces tú dices, espérate, pero tú no tienes tiempo para hacer ejercicio, pero sí tienes tiempo para hacer todo este tipo de cosas. Te vas a un restaurante, te vas a dar las dos horas, te vas a ver películas y tienes todo este tiempo para ver películas. La forma en que manejamos el tiempo definitivamente es parte de esas excusas que da la gente. Otra cosa bien común es, no tengo equipo, no tengo dumbbells, no tengo barra, no tengo rack, no tengo wallboard, no tengo caja, no tengo pull-up bar. Mira, la realidad es que nosotros podemos hacer una rutina con solamente bodyweight. El ejemplo que di al principio, yo me hizo una serie de rutinas en la cual yo todo mi ejercicio lo hacía bodyweight. Podemos hacer push-up, podemos hacer squats, etc. Empiezo el lunes, eso es lo más común. Todo el mundo dice que empieza el lunes, nadie empieza el lunes, eso no es real. El día que tú tienes que empezar es el día que tú tomaste la decisión. Ese día es tu día uno. Si tu día uno fue sábado, pues tú comienzas sábado. Si tu día uno es martes, comienza martes. Si tú esperas a que llegue el lunes de la semana próxima y la vida ocurre, que es lo que ocurre siempre, ¿qué va a suceder? Que el lunes a tu hijo se le olvidó la cartulina que hay que llevar a la escuela para el martes y tú ese día tuviste que ir a Walgreens a comprar la cartulina. Y ese día dejaste de hacer ejercicio. Ahora, ¿cuándo vas a empezar? El otro lunes. Definitivamente, empiezo el lunes es tremenda excusa. La última, de las más importantes, es no tengo motivación. Mira, la motivación nunca va a llegar. Eso todo el mundo lo sabe. Uno tiene que empezar con el poquito a poco, con el 1%, como yo digo. Hoy hace un poquito, hoy hace 15 minutos, mañana hace 20 minutos, el otro día hace 25 minutos. Y cuando tú vienes a verla, al final, cuando tú acumulas todo este progreso, es que tú vas a ver, ah, mira, bajé una libra. O me siento mejor en la talla que tengo de este pantalón, me siento mejor la ropa. Motivación debería ser hacerlo por la familia, hacerlo por tus hijos, hacerlo por tu pareja, hacerlo por tus papás. Imagínate que tú tienes una hija y tu hija se va a casar. ¿Tú quieres caminar con tu nena o con ella y llevarla al altar, verdad, para que se case? ¿O tú prefieres hacer todo eso sentado en una silla de ruedas? O sea, cuando alguien se cae, ¿tú quieres poder doblarte y ayudar a la persona o tú quieres perderle espalda en el intento? Eso debe ser motivación suficiente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en el día a día que deberían ser motivación suficiente. ¿Te quieres motivar? Pues mira, pésate todos los días. Pésate hoy. Hoy pese 200 libras. Ok, mañana pese 201. Coño, vamos para allá. Voy de nuevo, me peso de nuevo. Todos los días hago ejercicios, todos los días me peso. Te vas a meter la presión tú mismo, créeme, eso es motivación suficiente. Cuando tú veas que de momento bajaste a 199, oh, espera, estoy viendo progreso y te vas a ir sintiendo mejor. Compite contigo misma, contigo mismo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando yo empecé a caminar y a correr, pues yo cogí y dije, pues en una hora, ¿cuánto yo puedo hacer? Yo podía hacer una milla solamente. Y poco a poco yo me fui dando cuenta que en una hora yo podía hacer milla y media. Y luego dos millas. Hasta que de momento logré hacer tres millas. Y después dije, ahora yo quiero hacer esas tres millas en menos tiempo. Y empecé a hacerlas en 45 minutos las tres millas. Así sucesivamente hasta que. Así que compite contigo mismo. Busca esa métrica que tú digas, ok, antes yo levantaba tanto peso, ahora levanto tanto. Antes yo corría tanto, ahora corro tanto. Ahora no me fatigo cuando subo las escaleras. Calcula eso. Otra manera de motivación es búscate un coach. Busca alguien que te motive, que te llame, que te diga, mira, fulano, vamos a meterle mano a esto. Hay personas que cobran por eso. Hay personas que lo hacen de gratis. Busca un amigo, una persona, un compañero de trabajo que tú digas, yo me voy a ir a caminar lunes, miércoles y viernes. Tú me acompañas. Y así, una persona que te motive, amigo, compañero de trabajo, familiar, que haga el ejercicio contigo, es motivación suficiente también. Mira, hay varios trucos. Puedes hacer ejercicio durante la mañana. Cuando está toda la familia durmiendo, está todo el mundo relax, a esa hora tú te levantas tempranito, vas a hacer por lo menos media hora de ejercicio todos los días por la mañana. No puedes por la mañana. Trata de hacerlo en la noche, media hora. Se te hace difícil media hora, demasiado tiempo. Splitéalo, divídelo. Empieza con hacer 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la tarde. También puedes hacer 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Si tú caminas 10 minutos por la mañana, caminas 10 minutos por la noche, caminas 10 minutos en tu trabajo, en la hora de almuerzo, y hiciste la media hora que se requiere. Otro truquito, mira, cuando te vayas a estacionar en el trabajo, o cuando vayas a estacionarte en el mall, o cuando vayas a estacionarte en la iglesia, cuando vayas a salir, estacionate lejos. Busca un estacionamiento que esté lejito, y tú vas a ver que tú te vas a obligar a ir acumulando esa actividad física. Toma las escaleras, coge las escaleras. Cuando haya que subir a escalera, no cojas el elevador, toma las escaleras. O sea, son truquitos que eso te van a ayudar a motivarte a acumular esas horas de ejercicio, esos minutos de ejercicio diario. Ahora te voy a dar unos ejemplos de ejercicio. Si yo no tengo equipo, yo puedo, como dije, caminar, yo puedo correr, yo puedo irme a la playa, al río, al lago, a nadar, yo puedo remar, yo puedo tomar una bicicleta. Podemos hacer una rutina, podemos hacer abdominales, push-ups, squats, lunges, podemos hacer burpees, que son espectaculares. Podemos decir, voy a hacer dos de estos movimientos, voy a hacer push-ups y squats, voy a hacer 13 de 15 repeticiones, o puedo hacer abdominales, lunges y burpees, voy a hacer 21, 15 y 9. También yo puedo hacer todas las repeticiones que yo pueda de la combinación de cualquiera de esos movimientos por 15 minutos. Tengo que hacer todos los reps que yo pueda por 15 minutos. Hay maneras de hacerlo. También puedes decir, ah, pues mira, vamos a combinarlo, voy a correr tantos metros antes de comenzar, hago mi workout, el que tú mismo diseñes, y luego voy a cerrar con una corrida. Puedes darle 20 giros y literalmente con solamente bodyweight vas a lograrlo. Si tengo el equipo, podemos hacer hipertrofia, vamos a hacer levantamiento de pesas para fuerza. ¿Cómo podemos hacer un levantamiento de pesas para fuerza? Mira, vámonos con un 5x5. 5x5 sobrecarga progresiva. Vamos a hacer 5 movimientos. Deadlift, squat, row, shoulder press y bench press. Vamos a hacer el día 1, vamos a hacer squats, vamos a hacer bench press y vamos a hacer row. 5 repeticiones por 5 sets. Y al otro día, el día B, vamos a hacer squats de nuevo, shoulder press y vamos a hacer deadlift. Y vas intercalando entre día A y día B. Y entre un día y otro descansa. Puedes hacer lunes, miércoles y viernes. La otra semana, lunes, miércoles y viernes. La primera semana hiciste workout A, B, A y la segunda semana hiciste B, A, B. Con una sobrecarga progresiva. ¿Qué significa sobrecarga progresiva? Vamos a ponerle 5 libritas al peso toda la semana. Si mi bench press empieza en 105 libras, pues mi próxima semana yo voy a hacer bench press a 110 libras. Si mi squat está en 200 libras, pues la próxima semana le voy a subir a 205 libras. La semana que te estanque, lo vamos a hablar. Si no quiero hacerlo para fuerza, quiero verlo para tonificar mis músculos, me quiero ver bien, quiero estar ready, me quiero ver bien desnudo, sin ropa. Pues fácil, vamos a hacer bodybuilding. Bodybuilding, hay mil rutinas, mil fórmulas. Pero algo fácil, mira, 3 sets, 8 repeticiones a 12 repeticiones por músculo. Lo vas trabajando, pecho, bíceps, tríceps, espalda, pierna. Puedes trabajar el área abdominal, los hombros, los glúteos. Hay de todo para todo el mundo. Hay mil maneras de hacer ejercicio. Y la realidad es que todos podemos hacerlo, no importa nuestra edad, no importa nuestro trabajo, no importa que tiempo tengamos. En mi opinión, no hay ninguna excusa. Hay razones de más para ejercitarse. Ya las dimos todas. Vamos a tratar de evitar esas enfermedades crónicas. La obesidad. Poder estar funcional. Poder irse detrás del hijo de uno corriendo a buscarlo y no fatigarse. Poder ayudar a nuestros padres. Poder ayudar gente en la calle. En esencia, esto es lo que yo quería hablar el día de hoy. De los ejercicios, los beneficios, qué podemos hacer. Esto, como dije, es bien general. Yo no quiero entrar en muchos detalles. Mi plan es este. Traer episodios donde podemos hablar de un tema. Y si hay que entrar de lleno, pues se hace otro episodio con un episodio más de lleno. Si queremos hablar de hipertrofia, queremos hablar de heterofilia, de bodybuilding, de crossfit, de lo que sea. Hablamos del tema. Si quieres hablar más de este tema o cualquier otro tema, por favor, déjame saber y escríbeme. Si hay otras sugerencias, también escríbeme, por favor. Gracias por el tiempo. En el próximo podcast estaba pensando hablar de una competencia que hay en Puerto Rico. En noviembre se llama PIREL. También ahora en octubre se supone que estaba el invitacional de Rogue. Nutrición. Por ahí viene la FIFA. Un montón de temas. Así que, gracias por tu tiempo. Gracias por escucharme. Y espero que te haya gustado.